La Policía Nacional Civil presentó el plan de seguridad religioso que estará desarrollando durante esta Semana Santa. Hemos estado acompañando desde días anteriores, desde la semana pasada, los eventos religiosos, principalmente las procesiones. Así también dieron a conocer estadísticas de los primeros días de vacación. En lo que va de la Semana Santa tenemos reportes de accidentes de tránsito, en el cual por la imprudencia del conductor han resultado una persona fallecida hasta el momento y han resultado ocho personas lesionadas. El jefe de la Corporación Departamental también agregó que durante este periodo de vacación se implementarán diversos controles vehiculares y pruebas de antidoping. Dentro de las pruebas recolectadas, 14 dieron positivas de consumo de alcohol entre consumos menores de 50 grados y menores de 100, habiéndose realizado dos capturas de personas que han consumido más de 100 miligramos de alcohol. Hace el llamado a la población a que tome las medidas respectivas de seguridad para manejar responsablemente y resguardar la vida de los conductores y de quienes los acompañan. Este es un informe especial de Televisión Sansonateca para Telenoticias 21, Sabrina Cortés.